Un cabo que presta servicio en el 911 de Orán, que fue interceptado en un operativo de Gendarmería Nacional hoy a la mañana en un móvil oficial, un móvil del 911, en inmediaciones del autódromo, de ahí fue llevado hacia la base operativa de Gendarmería, en donde efectivamente después la rejiza descubren aproximadamente 70 y pico de bultos de droga, están todavía trabajando en la rejiza Gendarmería Nacional. A nosotros nos gustaría un poco comentarles cuál es la posición del Ministerio, qué es lo que hace el Ministerio en este caso. Para nosotros obviamente un hecho gravísimo, que enluta, que ensucia a la institución policial, pero por otro lado no deja de ser un operativo contra la lucha contra el narcotráfico exitoso, indicado que su foja de servicio claramente no era un excelente policía, a lo mejor ameritaba que este cabo en años anteriores no haya estado dentro de la fuerza de seguridad, no hay cuestiones que tienen que ver básicamente con incumplimiento, tienen que ver con falta de asistencia, en fin. Ya hemos firmado, el jefe de policía ya firmó la suspensión de este cabo y después ya vendrá el decreto y la satisfacción de este ministro cuando firme efectivamente la expulsión de este cabo. Obviamente empaña y enluta la institución policial, pero por otro lado tenemos una satisfacción también que tiene que ver con un operativo exitoso del Gendarmería en el marco del trabajo del Consejo de Complementación, que detuvo un delincuente, ese delincuente que es policía ya está fuera de la policía e insisto, con una gran satisfacción porque voy a ser yo quien firme el decreto que efectivamente lo va a dejar fuera de la institución. Hay investigaciones en curso, se va a continuar, la causa está abierta, en eso somos respetuosos con la justicia federal y después hay un trabajo administrativo que ya se implementó en Orán y obviamente para investigar todo lo que fue el proceso administrativo de por qué era él el que estaba trayendo la camioneta a realizar el servicio de asalta, quién autorizó que sea él el que traiga la camioneta a realizar el servicio de asalta, son todos procesos de investigación administrativo y judiciales que ya están realizados. El móvil era de Orán, del DSU, o sea del 911 de Orán, esta persona era un cabo de procedencia de nacimiento, creo que de Yrigoyen, prestaba servicio en Orán en el 911 de Orán. ¿Hace cuánto era policía? Desde el año 2003. ¿Cuántas personas se ha involucrado? Por ahora hay dos personas involucradas, un civil y un policía. Ahora bien, efectivamente, así es como hubo Jiménez y hubo tantos otros policías que estuvieron involucrados en hechos delictuosos, no necesariamente en narcotráfico, tenemos que trabajar en esta articulación con otras fuerzas federales y con la misma fuerza provincial, los mismos dentro de la institución policial, nosotros tenemos áreas de contrainteligencia que trabajan a veces investigando policías propios que están involucrados o que están relacionados a causas, no de forma directa, sino que investigan causas de narcotráfico para nosotros poder tener un doble control de lo que se hace. Nosotros cedemos la investigación en estos casos a Gendarmería y, por supuesto, al revés. Por lo tanto, hemos trabajado junto con el jefe de Gendarmería muy fuerte para que se pueda llevar a cabo este operativo, porque a su vez nos permite investigar las posibles ramificaciones que pueda haber tanto dentro de la institución o con otras personas en todo lo que es el trayecto del narcotráfico.